La FEPADE en Oaxaca investiga el robo de paquetería electoral que se denunció en el Istmo. Las boletas electorales debieron entregarse en Cuchitán, pero fueron robadas por un grupo armado que después de que se apoderó de ellas, las quemó. El Instituto Nacional Electoral reimprimirá las boletas que fueron sustraídas en Oaxaca. Para que se cumpla con las normas de seguridad, las nuevas boletas tendrán un nuevo folio y marcas de seguridad para evitar que las robadas sean usadas. El gobierno estatal pondrá en marcha un operativo de seguridad este fin de semana para garantizar las elecciones. Se vigilarán los 10 distritos federales electorales y los 153 municipios considerados focorrojos donde elegirán alcaldes. Habitantes del Istmo protestaron contra la construcción de una planta anunciada para fabricar las aspas de los aerogeneradores. La población de Ciudad Ixtepec denunció que el proyecto no fue consultado con los habitantes. A través de las redes sociales, capitalinos denunciaron que las empresas que contrata el gobierno del Estado no reponen el asfalto que retiran cuando dan mantenimiento a la red de tuberías de la ciudad, dejando zanjas. La Secretaría de Salud pidió mantener limpios patios, azoteas y jardines para evitar la reproducción de mosquitos. Luego de la temporada de lluvia, se busca prevenir contagios de dengue, zika y chikungunya. La Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec reportó que en lo que va del año, suman 65 los negocios que han cerrado por las bajas ventas. Aseguran que la crisis económica se ha recrudecido porque esa región se tornó muy insegura. La PGR realizó un operativo para retirar de las calles material pirata que era vendido en Ciudad Ixtepec. Las 1.350 piezas de material falsificado que fueron decomisadas serán destruidas por haber violado la ley de derechos de autor. El Comité de Patrimonio Mundial busca inscribir el Valle de Tehuacán, Huicatlán, como reserva de la biosfera. Ubicado entre Puebla y Oaxaca, es un ecosistema considerado importante por su valor científico, educativo, histórico y por su flor y fauna. Y en la ciudad deportiva, los alemrijes de Oaxaca incrementaron los trabajos de pretemporada. El sábado 21 de julio iniciarán en la apertura 2018 del Ascenso MX contra FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.